¡Gracias! ¡Oh, hijen de la antigua! ¡Oh, hijen de la antigua! ¡Madre herida! ¡Madre herida! ¡Que venas por tus hijos de noche y día! ¡De noche y día! ¡Te acuerdas, madre! ¡Te acuerdas, madre! ¡A tus pies cuantas veces! ¡Redes la sangre! ¡Redes la sangre! ¡De punto en los perdidos! ¡De punto en los perdidos! ¡Ay, no me dejes! ¡Ay, no me dejes! ¡A retribir mi alma! ¡Lena mi muerte! ¡Lena mi muerte! ¡Ay, no me dejes! ¡Ay! ¡ sun los váyan! ¡Ay, no me dejes! ¡Timos! ¡Ay! ¡ reflection, yeté! ¡Sus mil para! ¡ something! ¡Sus mil para! ¡하면不 hing marcar! ¡A las Amén. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María la Antigua Coronada, ruega por nosotros. Señora del Carmen, ruega por nosotros. Señora del Pilar, ruega por nosotros. Señora de la Soledad del Campo, ruega por nosotros. María Santísima de los Siete Dolores, ruega por nosotros. Virgen del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Virgen Inmaculada, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. Señora de la Paz y Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Alivio en nuestro caminar, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Puerta del cielo y reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los que viven su fe, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, de los patriarcas y de los profetas, ruega por nosotros. Reina y Madre Nuestra, ruega por nosotros. Reina del mundo, ruega por nosotros. Reina de la Iglesia, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina coronada de cielos y tierra, ruega por nosotros. Reina y patrona de Vicálvaro, ruega por nosotros. Consoladora de todos los afligidos por la epidemia, ruega por nosotros. Consoladora de todos los que ayudan en esta epidemia a los enfermos, ruega por nosotros. Consoladora de todos los que investigan para buscar remedio a esta epidemia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Oremos. Señor, tú has querido que la madre de tu hijo, Santa María la Antigua, compartiera contigo la alegría de la resurrección. Haz que tu iglesia, asociándose con María a la Pascua, merezca participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de la Asunción de María e impetrar la curación de esta epidemia, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, despienta sobre vosotros. Amén. Podéis ir dentro de vos gracias a Dios. ¡Viva Santa María la Antigua! ¡Viva! 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 ¡Viva!